Medellín, todos por la vida. Una invitación muy especial a todos para que nos acompañen este martes 8 de diciembre en el tradicional carnaval de luces, mitos y leyendas que realiza la ciudad desde las 7 de la noche partiendo en el punto cero en la zona de la estación industriales con la avenida regional un recorrido de un poco más de 2 kilómetros que va a ofrecer a la ciudad un panorama general de lo que son esas leyendas y ese patrimonio de nuestra región expresado por 19 comparsas y más de 900 artistas locales y nacionales que nos acompañan este año en este evento que ya se volvió tradicional en la ciudad como parte de la programación decembrina. Medellín, todos por la vida.